Barça, Pustio Boy contra Bologuer, un formado en la cantera del Barça. Primer balón es para Nick Galaces. Ahí está Cerebro organizando el ataque del Barça con Alex Sabrines, Leo Volmaro, Artyun Pustovoy y Mirotic en pintura. Volmaro por dentro, le castiga el lomo a Bromaitis. Uno de los duelos del partido, se cierra la defensa. Volmaro, no hay manera de filtrar ese balón interior. Dos contra dos para resolver esta posesión. Galaces por dentro y el robo de balón sale a Bromaitis. Tiene ventaja en carrera, es un dos contra uno. Axel Butey, el Fasca mano abierta. De Pustovoy, buen gorrito. Corriendo muy bien hacia atrás, sorprende que Axel Butey no haya ido abierto a la línea de tres. Que parece que es lo que esperaba Bromaitis de él para tener un triple totalmente abierto en transición. Abromaitis por dentro, Vologuer, un tiene ventaja. Y adentro, después de que Pustovoy colocar el primer gorro, hay que ser un jugador de carácter para jugarse semigancho con la izquierda. Vologuer, un. Es marca de la casa, sobre este poste casi siempre Vologuer busca este ganchito a izquierdas. Es que se le da muy bien. Y aquí muy fácil, Nikola Mirotic para empatar el partido, todos dos. Galmekel llegó a finales de la temporada pasada, apenas pudo jugar. Creo que fueron uno o dos partidos, no sé si uno solo. Y después la burbuja, pero está claro que era un perfil de jugador que necesitaba el equipo de Casimiro. Un jugador que ha gustado muchísimo en el poco tiempo que estuvo la temporada pasada. Como dices, hicimos su primer partido en Badalona. Y después en la burbuja, pues demostró ser un buen base de estos que se lleva mucho tiempo buscando también aquí en Badalona. La ley de la botella va a imperar también en Málaga, lo hizo en Bilbao. Axel Buteyl hasta el 4-2 para Unicaja, manda Calaces. Penetra, buscaba la falta, no la encuentra, tampoco la bandeja. El palmeo Pustoboy se hace con el esférico y corre Galmekel. Buteyl le dice, espérate que abro la cancha. Mekel, delante de Volmaro, misión imposible. Mirotic va corriendo ya Brines, dos años jugó aquí en el Martín Carpena. El pase como si lo doy yo y en el lado contrario por los servicios del Obezno, de Alex Abrines. Y estamos viendo de nuevo a ese gran Abrines, el otro día clave en la remontada del Barça. Bueno, hemos dicho que el Barça ha fichado poco este verano. Yo considero a Alex Abrines casi como otro de los fichajes y está brillando desde el inicio de esta temporada. Bomba, corta, Brizuela, el palmeo es bueno. Team Abromaitis contra el Cristal. Y caja con el delante 6-2. Otra acción también muy característica de Abromaitis. Es entrar desde fuera para ir a este rebote ofensivo. Es que no solo es un 4 que te abre la cancha, es un tío físicamente poderoso. La única duda sobre él es esta defensa en el poste bajo contra algunos 4 más pesados, más poderosos, como pueden ser Mirotic. Volmaro en posición de escolta. Ese pase no es bueno de Pustoboy. Corre Unicaja de Málaga. Después de perder en Badalona, 81-73. Eso sí, en un buen inicio de partido de los hombres de Casimiro. En la primera parte, al final en la primera parte llegaron ganando, pero ya se notaba la sangría en el rebote y al final lo pagaron muy caro. Interesante que Pustoboy vaya completando finalizaciones y no solo reventando los hierros. Ahí sacó la derecha hasta el 6-4. Gal Mechel. Carretones para encima Abromaitis. Muchos kilómetros le esperan a Mirotic, más que a un taxi. Gerund tira el corte. Mechel, no hay nada. Abromaitis y personal de Mirotic. Aquí ya fueron capaces de sacarle faltas y aquí ya estamos viendo muchos balones para Abromaitis. Mechel por la derecha y pasillo fácil. Y el tapón ilegal de Pustoboy. Vale la canasta. Contra una defensa abajo. Hacer este movimiento de Ese para dejar atrás los defensores y llegar limpio a canasta. Juega cerebro. Calaces con Mirotic. Se ha quedado pinchado el defensor. Mechel en el bloqueo. Luego hablamos de la relación de Calaces y Mechel que se conocen ya desde hace muchísimos años. El robo de balón. Ya van varias pérdidas del Barça. Corre Mechel. Es un 4 contra 2. Brizuela se la juega de 3. La levanta y al hierro. Otro palmeo en el rebote. Finalmente no la caza Gerund. Era Abromaitis quien la luchaba. Perdonando bastante en la unicaja hasta ahora porque han tenido 3 pérdidas que les permitían correr. No han resuelto bien. La juega le volmaron. Todavía algo inconsistente en su lanzamiento de 3. Aunque creciendo en ese aspecto de su juego. El jugador argentino que... Para así rascar cuánto más minutos. Luego hablamos de esos toughs que sé que es un tema que te estaba interesando últimamente. Los nuevos perfiles en el baloncesto moderno. Abromaitis al metal. Otro rebote. Ha mejorado mucho ahí unicaja. Ha hecho también el equipo más grande con la entrada de Gerund de inicio. Brizuela. Luego hablamos de esos horribles datos en el rebote de unicaja en el primer encuentro. Brizuela a la cazuela. 10-4. Algo que suele pasar bastante, ¿no? Cuando un equipo viene de perder la batalla por el rebote de tantísimo, pues, ¿qué hace un entrenador? Ponerse a trabajar en ello, incidir muchísimo en ello en el partido siguiente es poco probable que vuelva a pasar lo mismo. Bolmaro la levanta. Primer triple de Abrines. Abrines. Tres de tres. Alex Abrines. 10-7. Acuérdate de aquel partido en el que no estabas tú. No estabas tú en Estudiantes aquel año, ¿no? Cuando enchufó 31 al equipo colegial. Uf. No, no, no. Menos mal. Buteil. El balón va al hierro y el balón es de Calaces. 10-7. Cómo nos alegra volver a ver a Alex Abrines. Recuperado para la caos en su tierra, entrenado por su padre. Plantarse de repente este jugador, este Abrines, en una estructura de equipo ACB y hacerlo también. Y estalló en el panorama nacional. Pasó de ser conocido por muy pocos. Yo era uno de ellos, pero muy rápidamente fuimos muy claro quién era. Pero falta ahora de Rubén Guerrero, luego hablamos de Guerrero y luego completamos el comentario sobre Abrines y Quirestaf. Porque esto tiene ritmo. Se vio intimidado Nico Mirotic. A su espalda está Bromaitis. Asistencia de Buteil. De tres. Team Abromaitis. Para eso le han fichado, entre otras cosas. Para abrir la cancha. 13-7. Leo Bolmaro. El flash largo a Abromaitis. Recupera. Calaces. Brandon Davis completa el 2 contra 2. Está costando a Calaces distribuir. Y ahora personal de Abromaitis sobre Mirotic. Eso le llevó en volada a la NBA. Ahí al final, como pasa con algunos, pues no gozó de oportunidades. Y mejor para nosotros, ¿no? Poder volver a disfrutar de su baloncesto aquí. Otra más. Ahí está. Enchufando. 13-10. Nikola Mirotic. Ahí la mete puntos. Se le cande a los bolsillos. 13-10 para Unicaja. Alberto Díaz. Abromaitis. Rubén Guerrero. Axel Buteil. Y Darío Brizuela. En la calle Mayor. Guerrero la pide. Sin éxito. Buteil delante de Abrines. Tiene problemas. Pedían pasos desde el banquillo del Barça. Se le agota el tiempo a Abromaitis. Tres segundos. Se baja la persiana. El robo de balón. Abrines la espera a Calaces. Se escapó el balón ahí al balear. Y eso impidió que hubiera ventaja al contraataque. Falta de Abromaitis sobre Mirotic. Mirotic. Tiene lanzamiento. Genera la ventaja ante Guerrero. La manda al metal. Rebota ofensivo. De Leo Bolmaro. Es un atleta. Bolmaro. Ante Brizuela. Se acerca a Thompson para recuperar su defensa como ha roto. Qué arrancada. Dispondrá de dos tiros. Costó entrar ahí en rotación. Y ahora sí parece asentado. Y además, por lo que vimos en la primera jornada. Pobre Francis Alonso. Obviamente estuvo cedido. Primero en el Puebla Brada. Luego en Oviedo. En la Grinsborough. Donde la leyenda es Kyle Hines. Que siempre parece que tuvo buenas palabras hacia Francis. Francis Alonso. Y, bueno, pues cierta labor de tutor, ¿no? Dion Thompson. Parecía que no, no, no. Guerrero no sabía hacia dónde bloquear. Porque este Brizuela. Mutey le estaba esperando el bloqueo. Ese pase no es bueno. Alberto Díaz. Tres segundos. Se ha puesto el Barça a defender. Alberto Díaz. De tres. Agrietó el tablero. Soy Alberto. De Carglass. Trece dos para el Barça. Tomás Arcel. Con Pierre Oriola. Las esquinas son de Abrines y Calaces. Davies. En la central. Ese tirito, ese tirito que tiene Davies. No le dan la canasta. Si Taffa se ha acercado por la curva chufla. A ver si había palmera. Pero no. Nada, nada, nada. No hubo suerte. Eso no es. Un abrazo a la curva chufla desde aquí. Aunque te quedes sin merienda hoy, Taff. Brandon Davies, 13-12. Busca la media vuelta. No puede delante de Guilherme. Y el gorro por detrás de Dion Thompson. En el tercer cuarto contra Burgos, contra Hereda San Pablo. Partido tras partido es imposible. Pero si este es el nivel, Abrines tendrá un hueco en la selección. Lo estamos deseando todos, ¿no? Me sigues preguntando. Tienes al lado a Sergio Scariolo. En el descanso te pones tu mascarilla. Te acercas. Y tu problema para cualquier seleccionador. 13-12. Alberto Díaz. Buteil. Echa una mano en la ayuda. Pierro Riola. Buteil desde 10 metros. Generando con Guerrero. 6 segundos. Buen trabajo de Abrines en defensa. La levanta Buteil. De 3. La ley de la botella. 16-12. Lleva ya 5 puntos el francés. Dos cuantos partidos ya ha ganado con este tipo de movimientos sobre el bote. Este tiro desde la línea de 3 que saca de Setán arriba. Muy difícil de defender. Tomás Arcel. La dobla hacia afuera. Desde ahí lleva un triple. Abrines. Al hierro el segundo. Lo barre hacia casa Brandon Davis. Calaces. Últimos dos minutos del primer cuarto. Bien Guerrero en el flash. Davis tiene que recuperar la línea de fondo. Es Oriola. Kevin lo han hecho. Cómo han jugado los dos pivots. Brandon Davis, Pierre Oriola. Academia de pivots. La importancia de jugar mirando. Nada más recibir. Brandon Davis movió un poquito la cabeza. Giró el cuello para ver. Oriola preparado para este corte. Y después dejarle esa asistencia. Vaya finta de cejas de Buteil. Te has dado cuenta. Qué detalle. Cómo simplemente arqueando las cejas. Hizo que el defensor levantara los pies del suelo. 18-14. Tomás Arcel. Defiende Francis Alonso. Han cambiado. Guerrero recupera Davis. Sigue Estén. Los dos bases en pista. Calaces. 8 segundos. El pase para Oriola evita los pasos. Y el gorro lleva ya dos. Dion Thompson. Mantiene el balón del Barça. Pero las críticas. Y como viene de derrota. Que tampoco es muy justo. Especialmente sin dar mucho tiempo. Solo ha pasado un partido. Y ya se ha escuchado unas cuantas críticas. Sabemos que el público aquí en Málaga es muy exigente. Y bueno. Oye. Eso es lo que se sabe cuando se ficha en una plaza tan buscada. Buena sobaquiña de Brandon Davis por debajo ahí. A la remanguillé. 18-16. Alberto Díaz. Cambia el ángulo de bloqueo de Dion Thompson. Tiene lanzamiento. Se la va a jugar de tres. Y adentro Dion Thompson. Son 21-16. Hablaba precisamente en una interesante entrevista con Málaga hoy. De cómo. Pues con Saruna Yasikevichus. Del que habla maravillas. Pues apenas lanzaba de tres. En el San Luis de Kaunas. Donde le ficharon como cinco. No como cuatro. ¿Verdad? Claro. Y también nos mencionó. Por cierto. Antes de empezar este partido. Germán Gabriel. Ayudante de Casimiro. Que le ficharon de cinco aquí inicialmente. En el plan A. Pero obviamente luego hay que adaptarse. Y es como más de cuatro. Aquí esta temporada. Está claro que se le volverá a ver mucho de cinco. Decía en esa entrevista a Dion Thompson. Que Sarunas es una mente increíble. Superlativa. Y hablaba muy bien de la preparación complejísima de partidos. En la mente del técnico lituano. Vaya robo de balón de Brandon Davis. Que también coincidió con Saras allí en Lituania. Por la para Tomás Excel. Galeboro. Y bueno. Pues él incluso ha llegado a reconocer que le gustaría acabar su carrera allí. En Girona. Pero veremos. Si el paso previo es Barcelona. Algún equipo europeo. Si continúa en NBA. Donde va a tener bastantes opciones este verano. Ahí está. Papi Vadio. Hay antecedentes de jugadores exteriores africanos no formados en Estados Unidos. Creo que era ese el debate. Anteriores a Papi Vadio. Sí. Nacidos en África. Es un paso previo a Estados Unidos. Tengo muy pocos recuerdos. Como exterior está obviamente Christian Ejenga. Pero se hablaba de la posición de 1 y 2. Y el por qué es algo que sabemos. Que por desgracia pues por la gran falta de infraestructuras y estructuras para el baloncesto. Salen más pivots. Lucio estará contento cuando diga que para hacer pivots se puede empezar más tarde que quizás siendo un 1 o 2. Aunque para llegar a hacer un pivot como Davis ya puedes empezar temprano también. Pues sí, porque esos fundamentos de un día para otro no nos surgen. A la canasta. Llegó, se trabajó el aro y al final 21-18. Dion Thompson se agota el tiempo. Oriola busca la falta. Alberto Díaz por dentro. Rubén Guerrero. Esquina cortita. Alberto Díaz adentro. Creo que perdieron un poco el sentido del tiempo en su cabeza. Porque tenía la sensación que ya terminaba el reloj cuando todavía quedaba 4 segundos. Y se paró la defensa después de varios cambios. Papi Vadio. Oriola lejos de la trinchera. Davis. No tiene lanzamiento. Adam Hanga. A largas zancadas. Ahí va Plastic Man y el gorro de Rubén Guerrero. Jugando con Alberto Díaz. Encimado por Tomás Echtén. Abre la cancha. Wachinski. Thompson intercambia en posiciones pero no continúa. Wachinski. Guerrero a continuación. Triangulando. Oriola contra Thompson. Vaya nivel defensivo del Barça. Thompson a la guerra contra Tomás Echtén. La levanta. Y adentro prácticamente sobre la bocina de posesión. Le defendía un pequeño. Aprovechó el mismatch. Estamos viendo aquí una reacción de orgullo del juego interior malagueño. Después de llevar varios días puesto en antredicho. Guerrero jugando bien. Thompson jugando espectacular. No existió falta sobre Tomás Echtén. Pudo haber ahí un contacto. Después falló contra el tablero y manda Alberto Díaz. Se la va a jugar de tres. Esta no entra en guión. El palmeo. Y dos tiros libres. Vaya que los palazos se ha pegado el guerrero. Se hace allí de los gimnasios, de las salas de pesas y la cantidad de comida que se puede llegar a ingerir. Aparte, luego más adelante te das cuenta que hay otras fuentes para adquirir esas proteínas necesarias y demás. Están bajando muchísimo su consumición de carne y moviendo mucho más a proteínas vegetales. 26-18. Galmeckel en su segunda rotación. Baczynski. Sube Francis Alonso. Tiene lanzamiento. Papi Badio le aguanta. Thompson. Llega tarde. Oriola. La levanta Thompson. Y el rebote es para Tomás Echtén. Ocho arriba. Unicaja. Hanga. Busca la barricada. Abajo Oriola. Badio. Extra pass. Tomás Echtén. Le aguanta Calmeckel. Ocho segunditos. Meckel. El bloqueo de Brandon Davis. Continuación. Tiene tiro desde ahí. La esquinita. Ese es su lanzamiento. Ese es su tirito. Brandon Davis adentro. 26-20. Todavía vemos estos despistes a la hora de ejecutar jugadas de este momento de adaptación, de acoplarse. Pero han sabido seguir jugando y con solo. Se convirtió en uno de los mejores pivots de la Euroliga en el Jalguiris de Kaunas a las órdenes de su actual entrador. Papi Badio. Los galones para Adanjanga subiendo el balón. Le aguanta Pachinsky. Bloqueo en transición. Poste alto. Sabía Francis Alonso dónde iba la bola. Juega Unicaja. En la esquina la ocupa Pachinsky. Se pase no es bueno. Casi va más para Bulto que para el polaco. Gerund se lo piensa. Le dejaron mucho tiempo y espacio. Hanga. Falta en ataque. De menos cuarto llevaba Francis Alonso. El problema no está siendo defensivo en el Barça, Taf. Sino ofensivo. Solo 20 puntos en casi 14 minutos. Bueno. Si no tiras a Kaunas está complicado anotar. Estas pérdidas están condicionando muchísimo su ataque. Hanga. Bloquea Badio que ahora se abre para no molestar. Tomás Arcel. Tarda en continuar a Davis. Y hay falta en el bloqueo del pivot. Brazo izquierdo de Davis que dejó ahí. Extendió un poco cuando iba a salir hacia adelante. Se pillaron la matrícula. Falta. Thompson. Bloqueos para el tirador. Pero Hanga no permite la recepción de Pachinsky. Si Badio con Alonso. Aguanta Papi Badio. Esquina corta de John Thompson. Vaya roca. Se ha jugado un buen pedrusco. Hanga. Luego hablamos de John Thompson y de esa interesante entrevista en Málaga hoy. Tomás Arcel. En el poste alto Oriola. Badio. Hay un bloqueo duro de Oriola. No hay falta. Alonso se duele de la cadera. Mirotis que penetra. Tres segundos. Atropelló. Atropelló literalmente a Pachinsky. Esos robos metiéndose en línea de paz. Bueno. De estos lesionados el que primero debería volver. Debería ser Carlos Suárez. Al que le podrían quedar unas dos semanas. Sufrir una rotura febrilar. De la cual se está recuperando. Y luego pues de momento plazo de recuperación indeterminado. Para Fernández y para Milos Ablevich. Que se lesionó el cruzado en el verano pasado. Triple de Brizuela. La vuelta de Carlos Suárez era muy importante para este equipo. Es un fijo en los esquemas de los entrenadores que han pasado aquí. Tanto Casimiro como Joan Plaza antes. De tres. De tres. Necesitaba cierto exterior. Tomás Axel. Dos nueve, dos tres. He dicho sobre Milos Ablevich el verano pasado. Pero no. Ya es el anterior al pasado. Es que ya estamos en otoño. Sitafa. Brizuela. Qué buen pase le ha dado. Gerund. Uno más. Mekel. A su espalda Badio. La ayuda de Badio. La levanta con la izquierda. Está abajo. Ahí debajo del suelo. Debajo del aro. Perdón. De Bolo Gerund. Tres. Uno, dos, tres. Baila Axel con Mekel. Hanga. Bachinski. Hanga. Línea de fondo. Aguanta en el aire. Se descuelga del techo del Carpena. Y el tiro no es bueno de Milotic. Tampoco el palmeo hacia su compañero de Orión. Este es el básquet moderno. Sitafa. Ya no hay pivo. Es curioso. Veníamos hablando del super small ball del Unicaja Málaga. Pues se adelanta Sarunas. Y pone a un equipo muy pequeño en cancha. Un minuto de silencio por los interiores. Adentro la bomba de Mekel. Pero esto es cíclico, ¿no? Coincidimos en eso, Taf. El básquet ahora va en esa dirección. Algún día recuperaréis el poder, los grandes. Creo que no se ha perdido. Sabes que tengo una teoría sobre este tema. Ahora te cuento. Oriola. Carga por dentro. Buen gesto. Con la diestra. Qué buen reverso. 33-25. Volodymyr Gerund. Ahí como referencia interior. Continúa a Bromaitis. Y luego Baczynski. Brizuela y Mekel en Unicaja. Abromaitis. Se pasa para Brizuela. No es bueno el pase. Se equivocó a Abromaitis. Metiéndole el balón. El baloncesto. Lo que pasa es que irán evolucionando en su capacidad de juego. Ya estamos viendo en la NBA. Gente como Joel Embiid. Como center. Tirando de tres. Poniendo la pelota al suelo. Yo creo que este va a ser el futuro. Al final un hombre grande puede aprender a hacer las cosas de los pequeños. Pero un pequeño nunca puede aprender a ser grande. ¿Qué pensáis de esa evolución del básquet moderno y de su aplicación aquí en Unicaja y Barça? Os leemos por Twitter. Ya nos están llegando algunos comentarios. Hemos visto el gorro que le ha colocado Baczynski a Nick Calaces. Mekel. Brizuela por la circunvalación. Y después la mandó al océano. Corre Calaces pero nadie le acompaña. Falta es abajo. Jugadores como James Carden sacaban petróleo de estas acciones. 3-3-2-5. Tomás Axel. Calaces. Tiene ventaja en la esquina. Está Papi Vadio. Pero se jugó ese melocotón. Y el balón otra vez acaba en pérdida. De manera limitada se va a permitir cierto aforo. Ya nos ha dicho también Antonio Martín que se está trabajando desde la Liga Endesa para lograr que haya algo de público cuanto antes. Extremando todas las precauciones, obviamente. Alberto Díaz. Le dejó mucho espacio. Tomás Axel. Calaces quería rebotear. Metió la zarpa. Guerrero. Bola de Brizuela. Brizuela. La cazuela. 36-25. Ocho puntos ya para el Donostierra. Calaces. Tomás Axel. Hoy ventaja para Hangas y para Brines. Ese sutirito corto después de llegar liberado tenía más ventaja de la que él creía. Salió perfectamente la jugada que había diseñado Jessica Bischos. Pero bueno, a Brines realmente tenía el espacio para salir hasta la línea de tres y tirar muy cómodo. Se equivocó quizás en esta decisión. Alberto Díaz. No desborda a Brines. Agota bote. Guerrero por dentro. Y Brizuela forzadísimo contra el cristal. La canasta de Brizuela. Momentos. Se va al Junior de segundo año. Forma parte del equipo Junior pero que hace dinámica de primer equipo. Y Sosa. Abrines. Había una puerta atrás. De Calaces no la abrió. El jugador balear. Falta al pivot cuando le metes en una acción donde se tiene que mover lateralmente. No venir hacia él. Vamos a Casimiro a hablar de las situaciones de mismatch. Algo que muchos equipos suelen hacer. Obsesionarse en buscar directamente la primera ventaja. Y está pidiendo a su equipo que sigan jugando. Que la ventaja igualmente la tendrán en aquellos dos puestos. Daniel Brizuela. Preparado ya Axel Boutain. Brizuela. Le han puesto los patines a Roland Schmitz. Pero después ha jugado un buen mendrugo. Y ahora hay personal de Wachinski sobre Pierre Rory. El gol de este tipo a la mamba básca. A mí me ocurre a menudo. Taz. La parte de árbol. La parte de árbol. Claro. 3-8-2-7. Calaces. Abrines con el cel. Schmitz colocando bloqueo. Sigue moviendo el banquillo. Yashikevichus no da con la tecla. Abrines la levanta de tres. ¡Qué manita tiene! ¡Qué elegancia! ¡Lo ves, no Abrines! Con entrenadores en Estados Unidos. Y además su entrenador, perdón, su hermano. Su hermano Pat Calaces llegó a coincidir en una cabica y fa con el propio Galmekel. Así que la relación entre ambos es de hace ya bastantes años. Abromaitis. Es un regalo a Abrines. Llega a tocar la bola. Debe recuperarla. Allá va Abrines. Allá va Abrines. Abrines. Y adentro contra tabla. 38-32. Ha vuelto López. 10 puntos ya para el balear. Momento Abrines. Pero desde la banda estarás hablando de defensa. Su equipo pidiéndoles que sean más sólidos en defensa cada vez. Vaya movimiento. De Butel. La bola cerquera corta. La toca Guerrero. La salva Tomás Erdell. Va a cerrar el Barça cerquita en el marcador de esta primera mitad. Nick Calaces. Abrines. Calaces. Molestado por Alberto Díaz. Han intercambiado ya unas cuantas palabras en varias situaciones de juego. Alberto Díaz y Calaces. El triplo de Abrines fallado. Y le va a quedar una única posesión a Unicaja de Málaga. Abrizuela. 38-32. La mamba vasca. Si comete el Barça falta, habrá tiros libres. Brizuela delante de Pierro Oriola. Seis segunditos. Cambiando los bloqueos. Rompe Brizuela. Peneta Brizuela. Brizuela. Corto Calaces. Un segundo. Y se acata en la dinámica del equipo. Pues estos momentos de falta de fluidez ofensiva. Mucho tendrán que decir. 38-32. Arranca el tercer cuarto. El Barça con Nick Calaces. Alex Abrines. Adam Hanga. Nico Mirotic. Y Pierro Oriola. Por fuera. Abrines. No hay nadie por dentro. El dos contra dos de Oriola. Que pinche y continúa. Le aguanta bien. Gero Nabrines. Y está a punto de perderla. Pero la bola golpeó en el cuerpo de Mechel año pasado. Pero que estamos viendo cómo también puede defender. Mirotic. Muy corto. Nicola Mirotic. Que sigue anclado en eso. Para un equipo desde luego como ese Unicaja de Málaga. Galmechel. Ante Nick Calaces. Rompe el jugador israelí hacia afuera. Jugador procedente de un país que directamente ha optado por cerrar las fronteras. ¿Verdad Israel? Pues sí. Vamos a ver, ¿no? Si cunde o no el ejemplo. Porque la pandemia sigue entre nosotros. ¡Vaya dos más uno de Galmechel! El número favorito de su hijo. Me parece haber leído. Luego lo confío. Estoy casi convencido de que leí eso. Pero sí, sí. No sé si será simplemente coincidencia la Molda. ¡Adan Hanga! Balón para Mirotic. Le aguanta Bromaitis. ¡Calaces! Los jugadores formados en Universidad Americana. Galmechel y Calaces. ¡Uy! Se le escapó a Brines. A Brines la levanta. Pero al final un error. Lo transforma en un acierto. Alex Abrines. 12 puntos para él. ¡Guerun! Creo que fueron dos temporadas las que pasó en el filial del Barça. ¡Vologuerun! Abromaitis. Un poquito de zona, ¿no? Para merendar parecía. ¡Taf! No sé si me había parecido un formato zonal al hierro ahora. Pero en el caso de que fuera un formato zonal, quienes estaban arriba eran los grados. Lleva a este tipo de problemas. Después en el rebote ofensivo, un grande contra un pequeño. Generación defensiva de Mirotic. Mirotic la bola a la palmera. Calaces le acompaña a dos hombres. Hanga, balón al corte. Hanga y personal de Brizuela. Que va detrás de Adam Hanga, que ya de por sí está muy cerca. Tiene un defensor delante. No la mejor opción. Tira al corte de Mirotic. No recibe. Calaces le deja mucho espacio. Tres metritos. Hierro. Abrines cargando el rebote ofensivo. 41-36. Están a cinco. Abrines a lo suyo. Falta fluidez. Pero él encuentra sus balones y sus puntos. Mechel continúa sin que le cobren peaje. Buen gesto de Butel. Muy buen gesto. No tanto la definición. Rebotea Pierre Oriola. El otro día se fue a 20 puntos y 11 rebotes. El corte y la bola que acaba en el suelo. Brizuela. Abrochado los cinturones. Llega Mechel. Gerund. Dos tiros libres. Falta de calaces. Dos tiros libres los que hemos visto. Especialmente un Barcelona que acostumbra la temporada pasada. Anota Gerund. Siete puntos de ventaja para el conjunto de Casimiro. Hanga. Defendido por Axel Butel. Coge el ascensor Milotic. Llega tarde a Bromaitis. La levanta Nicola Milotic. De tres. Cuatro, tres, tres, nueve. El Barça se acerca a cuatro puntos. Y este ha entrado ya en la oficina. Acaba de fichar Nicola Milotic. Ha pasado el torno y a enchufar. Mantiene la posesión a Bromaitis y su Nicola Milotic. No solo en ataque. Aquí vemos el poco espacio que necesita para armar este tiro. Siendo también con varias acciones defensivas. El tapón anterior. Aquí reaccionando muy bien cuando Bromaitis parece que se abre hacia afuera. Siguen siendo diez segundos para Nicaja. Mechel. Gerund. Bromaitis. Balón colgado. Recuperación defensiva de Hanga. Sale volando. Sigan, sigan. Abrines en la esquina. Está Calaces. Alarga zancadas con la izquierda. Rebote. Falta de Milotic. Con mucho contacto. De hecho, después los jugadores de la siguiente acción son los que miraban el árbitro. Sumó 22 puntos con 5 de 6 en triples Alex Abrines el otro día en la primera jornada. Y hoy ya está en 16. Se le ve muy incisivo. Por ejemplo, en esta acción no había una ventaja clara. Lo casi lógico era quizás parar o buscar pasar la pelota, pero muy incisivo hacia Canasta buscando esta falta. Recordamos que Abrines fue compañero de Yasikevichus en la última temporada. Pensando en detalles del partido. 4-3-4-1. Mechel. Le aguanta la embestida Oriola. Puede haber ventaja para Gerund sobre Calaces. Qué buena pantalla de Gerund. El rebote es de Hanga. Está cumpliendo ahí abajo. Y el Barça con posesión para empatar. Hanga. Calaces. Cierra Oriola. Pasa por completo Abrines. Abrines la levanta. Al metal. Rebote de Galmekel. Butey. Lleva un rato con la tienda de campaña. Volo Gerund. Pero esta es la ley de la botella. Y otra vez saca la manita a pasear. Más cuatro, Unicaja. Porcentajes muy parejos, como estamos viendo en tiros de campo. Y han subido los porcentajes del Barcelona, acercándose ya a los del Unicaja Málaga. Bueno, es el go-to guy, ¿no? Que dicen allí en Estados Unidos, Alex Abrines. Prácticamente todos los ataques acaban encontrándolo. Oriola se hace un hueco. Buena izquierda. Sonó el silbato. Dos tiros libres para su visto. Le veíamos en Instagram. Compartiendo entrenamientos con sus compañeros. Y haciendo algo de turismo en los días del país en el que vive. En verano lo que tú y yo hacemos durante la temporada. Bueno, y también compartió vacaciones con su hoy rival, Brandon Davies. Que se hicieron muy amigos cuando confidieron aquellos meses en Kaunas. Es que hay varios jugadores americanos, ¿no? Que se quedaron aquí, claro. Por la situación del coronavirus, prefirieron quedarse quieto aquí. Y gente como Kyle Curic, que se quedó también durante el verano. Así que varios se han juntado con la geografía española. Pero hoy aquí no hay amigos. Hanga. Mirotic. Está solo Hanga. Recibe y debe sumar. Dos puntos de Hanga. Salió de la nada. Y vaya despiste defensivo de Unicaja. Sí, es que se dejó totalmente solo a Hanga. Que se parecía quedarse calladito. Qué bien, ¿eh? Qué bien Oriola y el Barça en la presión. Pero sobre todo... Botando y sin cometer falta. Y Oriola se mueve muy bien y no mete la mano. Aquí vemos la anterior. Como se esconde detrás de la canasta Hanga para luego aparecer. Qué detalle de salida. Y el intento de asistente. Y el gorrazo de Thompson sobre Pierre Oriola. El Barça está empezando a funcionar en ataque. Unicaja vence por uno. Díaz manda Butel al lado contrario para que intente postear. Dion Thompson sobre Mirotic. El pase no es bueno. Gerund. No hay ángulo al poste bajo. Donde se ha metido Gerund. Le puede salvar Butel. Pero hubo pasos de Axel Butel en esa reserva. Nick Calaces. Tiraba con las carteras. Y se descuida Calaces. Le roba el peluco. Calaces. 4-5, 4-4. Los jugadores de altísimas prestaciones defensivas. Frente a frente a los dos bases. Que bien ha embolsado la bola. Y sumó dos tiros libres Mirotic. Ya hemos hablado de varios. Está claro que tiene que ser para ir comprobando las evoluciones de Mirotic. La evolución de los jugadores. Este donde este uno. Y ahí tiene. Si hablabas de dilema antes con el tema Abrines. Con el tema del jugador nacionalizado único que se puede llevar. También hay otro. Estamos en una cabina en la grada, ¿verdad? Y estamos a escasos tres metros de Escariolo y con la puerta abierta. No sé si nos estará escuchando. Staff, ten cuidado con lo que dices. Antes me pareció que sí. Igual gritando algo llega. Tenemos más cerca a Blanca Ares. Pero bueno. Voy a confiar en su discreción. No se va a chivar. La mandó al palo Dion Thompson. Uno arriba el Barcelona. Tomás Echtel contra Mirotic. Se da la vuelta. Busca la ventaja. Y son tiros libres, ¿no? Se dio cuenta Mirotic. Se aprovechó de la situación. De Abrines, ¿no? Esta es la que te refieres. Esta, sí. Saliendo ahí. Welcome back, Saras, le decía ahí Abrines. Es la idea de julio, ¿eh? Así que le he hecho un Fab solo. 4-5-4-8. Waczynski. Y Brancada perdiendo. Fíjate, te decía antes que nos centramos mucho en las pérdidas del Barça, pero cuando tenían nueve, tenía siete. El único, Hamara, quizás no hayan sido tan cantosas. Y ahora sí que están empezando a pagarlos. Echtel, en la esquina está Mirotic, preparado para levantarla. Ahí está Mirotic. A las manos de Alberto Díaz. Corre Unicaja. Levanta la tienda de campaña Thompson en la zona. Díaz, nadie se mueve. Con Guerrero, Waczynski. Es capaz de defender ahí a un interior hanga. Veremos si a un exterior pierre Oriola. Díaz la levanta de tres, se queda muy corto. Calaces no la puede levantar, lo hace Guerrero. Brizuela. La pide la pintura a Guerrero. Thompson. Tiene ventaja clarísima sobre Calates. Brizuela, plano y corto. La lucha por el rebote le favorece a Pierre Oriola. Se habla de si el Barça va a contratar un pivot, si están en el mercado buscando. Pero mientras tanto está claro que Oriola está aprovechando sus minutos. Ahora hay falta en ataque en el bloqueo. Pendientes del mercado. Pues sí, pues anda que no se han vinculado nombres con el Barça este verano, ¿no? Jugadores interiores, Jean Bessler y Pau Gasol. Hablo de Marc Gasol. Tres arriba el Barça. Díaz, le baja la persiana. El pase... Un poco ortopédico a nivel técnico, pero la intención no era mala. Llego y llego en el sitio adecuado. Tomás Sartel. Tres arriba el Barcelona. Davis. Penetra, carga ante su amigo. Aquí no hay amigos y tafa el Hierro Davis. Juan Alberto Díaz. El primero en llegar, pero apenas hay ángulo de pase. Era por la calle central Rubén Guerrero. Pedían pasos desde el banquillo del Barcelona. Francis Alonso de tres. Tres tiros libres. Falta de Oriola. Pues antes de lo que ellos hubieran querido, pero es que aún así... Fíjate, simplemente yo creo que a Oriolo con la pretemporada tiene que haberse en Toronto. Y en su caso venía del verano anterior. Con el Mundial, yendo luego casi directamente. Francis Alonso. 47-48. Leo Volmaro. Muchas zancadas. Con dos botes se recorre toda la cancha el argentino. Arcel, arriba, arriba, arriba. Se quedó corto Canga y eso es noticia. Bueno, leo algunos en Twitter, resistencia del Palabra. Un ataque de la que tanto se ha hablado, ¿no? Ponía el ejemplo de otra falta en ataque que ha habido antes de un bloqueo. La verdad es que se ha hablado muchísimo de esa falta. Pues, ¿qué opinas, Tav? Me parece tan justita, tan justita, que si tuviera que opinar diría que no era falta de Rivero. También es verdad que había un contacto previo sobre Oriola, ¿verdad? En el ataque anterior, que tampoco se pitó y se podría haber pitado. Es mi opinión, francamente, aquello de volver a arbitrar los partidos después. Hablamos de esta falta, pero si miramos todo el partido seguramente, pues imagínate, ¿no? ¿Cuántas faltas podíamos encontrar? Hubo una acción anterior, cuatro antes, siete antes. Obviamente esta llega a final de partido y te da pena que un partido tan reñido no se pueda resolver por los propios jugadores. Y uno de los árbitros, justamente, es ser capaz de mantenerse ajenos a todo ese tipo de ruido. Sensacional Brandon Davis, 4-7-5-0. Ocho puntos ya para el jugador con pasaporte y ugandés. Díaz, busca en el carretón de Baczynski, de Francis Alonso, es el polaco quien recibe. Guerrero en el bloqueo. Díaz, desde muy lejos va a tener que generar, con provocar y resuelvo, la bombita de Baczynski. Se quedó corta el palmeo, que no es bueno, final entre Guerrero. Achtel, Díaz, el propio Baczynski, penetra, divide y vencerás, Thompson. Y ahí hay mucha gente. Vuelve a empezar Unicaja, seis segundos. Le sobró este bote a Dion Thompson, que podía subirla rápido. Fracción de pie, parece, de Roland Smith. Buena salida ante Leandro Volmaro. La continuación, ahí no la quería Guerrero, no la esperaba. Pérdida de Unicaja. Alonso, que todo... Hombre, no, 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 quise decirlo aquí en inglés, pero estás... Estás chinchando. Tres arriba el Barça, 40 segundos, Mirotic no puede con Guerrero, alargó zancadas. Y sacó ahí otros dos tíos a producir. Nikola Mirotic, el primero al hierro. Una de las cosas que hace también, ¿no? Ser agresivo para ir a la línea de tiro libre. Mencionamos antes que en la primera parte el Barcelona solo había ido tres veces a la línea de tiros libres, tres o cuatro, y ya ha subido bastante esta cifra. Cuatro arriba el Barça, 4-7-5-1. Le ha dado la vuelta a esto como un calcetín Alberto Díaz. Niega línea de pase, janga sobre Baczynski. Alonso la sigue esperando. Se pase de nuevo, de mucho riesgo. Le ha salido bien, pero mucho riesgo. Es que ahí no suena ver ángulo. Taz Baczynski para Guerrero. Ha hecho un muy buen trabajo Rubén Guerrero teniendo a Ertel encima. Tenía muchísima ventaja por arriba, pero también mucho peligro de llevarse una falta en ataque intentando ganar la posición. Sensacional el pase de Thomas Aztel para Adán Hanga de 3-49-50. Le ha vuelto a ocurrir a Unicaja lo mismo que contra Juventud, ¿no? Ese bajón de juego en el tercer cuarto. Eso es parcial de 11-22 en el periódico que acabamos de ver. Y veremos si soluciona el equipo de Luz Casimiro. Este marcador desfavorable en los últimos diez minutos. Ya juega un Icafenata que con Francis Alonso. Contra el Juventud fue de 12-21. 21-12. En el tercer cuarto, adverso también. Cuando es Alberto Díaz quien la levanta y falla, el rebote es de Mirotic. Tomás Aztel. Con Abrines, Mirotic, Davis y Polmaro. Mirotic. Davis en el poste alto. Sabe Guerrero que no le puede dejar mucho espacio al número cero. Mirotic, dos jugadores ya encima de él. Abrines penetra, invierte. Leandro Polmaro de 3. Al hierro y la lucha por el rebote. Le va a favorecer a Unicaja. Masiulis, Darius Masculionas. Los que se ha traído el Jalguiris. Los protestaban porque no se esperaban esa señalización. Muy expresivos, ¿no? Sus ayudantes lituanos en el banquillo. Acompañados por García. David García. Ahí está Francis Alonso. Está atarrado, pero llega la fiesta. Francis Alonso, repito, un año muy complicado la temporada pasada. Lesión, coronavirus. El primero va a ser en los finales apretados, ¿no? Cuando haya títulos en juego, tienes a Calaces en pista o tienes a Actel o apuestas por los dos. Pero si dejas a uno de los dos fuera, son jugadores nada acostumbrados a estar en el banquillo cuando los equipos se juegan los garbanzos. Pero eso es lo que tiene que lograr un entrenador de un equipo de este nivel. Algo parecido ha logrado Pablo Lasso, ¿no? En el Real Madrid. Y mira el resultado. Diez años de todo tipo de éxitos. Y eso es lo que vende un entrenador a los jugadores. Sacrificarse a uno mismo por el bien del equipo. Sobre la bocina fallará Thompson. Más cuatro el Barça. Actel. Llega Mirotic. Defendido por delante por Guerrero. Le niega ahí el pan y la sal. Davies. ¡Oh! Brandon Davies para Nicola Mirotic. Academia de pivots. Es lo que te decía. ¿Pivots fuera qué? Mirando ahí. Mirando al graderío. Y regalando esa asistencia para Nicola Mirotic. Fíjate que me pareció al principio que se equivocaba, ¿no? Porque estaba en una situación donde podía acabar con su... Baczynski. Sienta ahora Brandon Davies. Apuesta por Pierre Oriola. Salida de tirador de Alonso. A contrapié. No puede con Oriola. Hay ventaja por dentro. Pero es que Volmaru se va casi a dos metros. Y era Guerruna quien defendía. Qué buen remo de balón de Tomás Zertel. Tiene un uno contra cero. Intenta llegar Alberto Díaz. Zertel. En rectificado Canastón. Otra vez. ¡Le maldición! 52-68 arriba el Barça. Ya está del todo bien de la lesión. Porque se veía en este tipo de contraataque, ¿no? Donde notas a la defensa. Uy, Oriola. Esa es de pre-infantil. 5-2-6-0. Galmekel. Guerruna en el carril central. No le importa ya si Kevich, es que sus jugadores caminen los bloqueos. De traidor llega Mirotic. Guerruna le molesta. Cuatro segundos. Ahí no hay salida. Baczynski. Talento individual de Adam Baczynski. Imposible, casi imposible que sacara algo en claro ni caja. Salvo el talento individual puro y duro del polaco. Mirotic con ventaja sobre Abromaitis. Otra vez a la oficina. Banquillo de Casimiro. Porque es verdad que el Barça está acudiendo mucho más a la línea de tiros libres en esta segunda parte. Recupera el más ocho. Como base de facto con este quinteto. Seguramente sea, pues estamos viendo a Hanga defendiendo al base contrario y creo que también será el que asuma este papel en ataque. No, te comentaba de los números de Thomas Ercel yendo ya al banquillo con siete puntos, tres rebotes, cinco asistencias. Mejor tramo. En cancha con Mirotic y Oriola como interiores. Con Hanga en el puesto de base y Abrines y Volmaro en las alas. Quieren bloqueos para Mirotic, pero se lo sabe ya la defensa. Abromaitis llega a tiempo. En problemas Mirotic para recibir. Media posesión es suya. La levanta y al metal. Abromaitis. Galmekel, Francis Alonso, Adam Gaczynski. El propio Abromaitis y Volo Gerun. Sigue sorprendiendo que Abromaitis, ahora le vemos, no tenga un papel más protagonista en ataque. Hay falta sobre Mekel. Es más difícil encontrar, acabar de encontrar tu punto y tu peso en ataque. Galmekel la va a levantar desde cinco metros. Está faltando eso a Unicaja, ¿no? Esos tiros de media distancia. A veces están abusando de colapsar la pintura. Baczynski. Están sufriendo mucho con todos los cambios que hace el Barcelona en los bloqueos directos. Aquí vemos, ¿no? Volmaro con esos brazos tan largos punteando a este tiro cómodo de Darío Brizuela. Cómodo sería sin la defensa de Volmaro, claro. Precisamente el argentino ante Brizuela. Se asoma al balcón. Gerun rompe línea de fondo Mirotic. Davies la controla con el pecho. Balón de Hanga de tres. Y el rebote va a ser para Brizuela que recibió el contacto. Cayó a la lona y a jugar. Tenía falta ahí a uno de los colegiados. Así que Bichu dice, pero no, no. ¿Qué hace protestando Darío Brizuela? Otra vez las manos de Davies en defensa. Llegan a todas partes. Es un pulpo. Brizuela de tres. Triplazo de Darío Brizuela. Primeros puntos de Donostierra la segunda mitad. Pero Unicaja agarrándose al partido a base de talento individual. Cinco arriba el Barça. Mirotic. Davies. Buscan a Brines. Esta es una clásica, ¿no? En la pizarra de Yasikevichus. Otra más de Abrines. Le pide falta ahí a Carlos Cortés. Diecinueve puntos. Lobezno otra vez. Lobezno revival. El remake. La pierna, considero Carlos Cortés. Más intento del ataque, ¿no? De esa... Difícil de medir. Me parece de las cosas más complicadas. 59-65. Tomás Sergel. Sobre ese reparto de minutos en el poste de base. Hace ya ratito que no vemos a Nicolás en cancha. O sea, es normal, ¿no? Por el buen partido que está teniendo. Mirotic, la puerta atrás. Brandon Davies. Vuelve a abrirla hacia atrás. Erzel penetra y contra el Cristal. Ocho arriba. Canastón de Tomás Erzel. Y antes lo decimos. Oh, buena lectura de Gerund. Se equivoca la defensa adelantándose a la acción que venía. Siempre un gran error. Muy bien leído por parte de Gerund. Asistencia de Mechel. En la trinchera, Davies. A su espalda, Gerund. Abrines. Tomás Erzel. Mirotic en la continuación. El pase doblado para Kanga. Puede con Brizuela. La levanta. No hay falta. Se queda corto. Mirotic lleva el aro. La va a levantar. Nicola Mirotic. Cling, cling. Caja. Ocho arriba el Barça. Quiere correr Brizuela. Embolsando la bola. Bola para Buteil. Buteil por dentro. No. No va a alimentar en el corte de Gerund. Sí, la bombita de Brizuela. Se le cae los puntos de las manos. Darío Brizuela. Otra más a la... Un poco sándwich americano, ¿no? Algo bueno al principio. Luego la corrección y acabar con algo positivo también. 6-3, 6-9. Hanga contra Brizuela. Miraba ahí Brizuela. Carlos Cortés buscando que sonase el silbato. Tomás Erzel con Brandon Davies. Davies tiene ventaja en el poste alto. Y ahí debe culminar. Se le salió de dentro. Y Unicaja está muy vivo. Sobre todo si no protege la retaguardia. Alonso la acaba salvando. Mechel. Axel Buteil. Ya sabemos de su rango de tiro. Como ha cerrado, ¿verdad? Ha reducido ahí la velocidad de las tancadas. Ahora se quedaba protestando. O la pelota, pero a partir de ahí. Se queda la pelota suelta. Como decía Jessica Vichos. Hay que tirarse sobre ella y más en este momento del partido. 6-3, 6-9. Tomás Achtel. Por dentro. Ese pase no es bueno. Se ha equivocado Brandon Davies. Sale volando Darío Brizuela. Finalmente. Además teniendo a Brines totalmente libre en la esquina. Cuando le había dejado su defensor. Para ayudar sobre Mirotic. Ahora buen trabajo de Adam Hanga. Cerrando el rebote. Se le va agotando el tiempo a Casimiro. Dos minutos y medio. 6 arriba. Axel. Davies abre la cancha. Pero viene de dos errores consecutivos. Y ahora un acierto. Canasta de Mirotic. Es la opción que están dejando ahora mismo. La de este rol corto. Todos los demás jugadores se están quedando en casa. Y aquí ya se complica mucho la vida. El único a Hamalaga con esta pérdida. De Brizuela. Que le quiso tirar ahí el caño a Hanga. O que la bola impactase en su pierna. Ni una cosa ni la otra. Mirotic de tres. Rebote de Alonso. Lo atrapa Mechel. Brizuela sale corriendo unicaja. Uzey la pide en el poste bajo. No hay ventaja ante su compatriota. Otro regalo. Otra pérdida de balón de unicaja de Málaga. Dos consecutivas de Brizuela. Y se le agota el tiempo a unicaja. 63-71. Tomás Aghtel. En la esquina Brines. Hanga. Otra vez Aghtel comprando en Davies. El pase para Brines. Abrines de tres. Hierro. Rebote. Hanga. Las toca a todas. Pero se la queda Buteil. Minuto 22. Pierde por ocho unicaja y necesita puntos y los encuentra. Con este mete puntos de profesión. Axel Buteil. Se habían ido todos los jugadores a los corrillos. Pero no, no. No había tiempo muerto de Saras. Así que había cambio. Introduce a los dos bases. Calaces y Aghtel. Para controlar la victoria y llevarse la casa. Davies. Llega Thompson. Ante su amigo. Abre la cancha. Calaces. De tres. Enchufó Cerebro. Pero si venía frío del banquillo. Llevaba mucho sin jugar. Y él no es un especialista. Eso sí. Ahora dos más uno. Responde unicaja. Su compañero. Aronso. Seis, ocho, siete, cuatro. Y cincuenta y ocho segunditos. Presión de toda pista. De Berizuela. No aparece el trap. Ahora sí. Con Buteil. Pero nadie rotó. Alonso, Mirotic, Labrines. Y atacará en largo el Barça. Tomás Aghtel. Si la mete, lo tienen hecho. Pero el tiro es corto. Otra vez el rebote ofensivo. Y de nuevo Nicola Mirotic. Sitúa el más ocho. Lo tiene prácticamente en la mano el Barcelona. Buscando su segunda victoria en dos partidos. Ahora no hay falta. Le aguantó bien ahora la embestida. Pero después se equivocó. Dejando la piernecita a Brines. Otra vez, ¿no? De super small ball. Con Buteil jugando de cuatro. Hacia el aro. Coge este rebote. Acaba. Desde luego más maduro de lo que vimos en Unicaja. Lo que hace la mili. Adanjanga. Aghtel pintaba el pase para aguantar el esférico. Hanga. Mirotic abierto. Va a consumir la posesión hasta el último segundo. Aghtel. Ocho segundos. Penetra. Dobla para Brines. Abrines de tres. Y ahora desde el suelo. Tomás Aghtel. Y hay falta personal de Alonso desde el suelo. Aghtel. Y encima la acaba perdiendo. El Barcelona se va a llevar la victoria del Martín Carpena. 70-79. El Barça que suma dos victorias en dos partidos. Y caja dos de arriba.